Hola amigos, he parado aquí en Santovenia de Oca porque ayer nos decía la señora que le decíamos echa mucho agua a la fuente, ¿no? Dice, uy, sí, sí, viene de un manantial y está todo el año así. Dice, este año con menos fuerza, porque ha habido veces que hasta rompen hasta las piedras, de la fuerza que tiene. Digo, pero esto es de... esto tiene de un manantial. Dice, sí, sí, viene de un manantial y aparte de la fuente esta llena el pilón del pueblo. Así que, pues bueno, y nada, me gustaría que lo vierais, espectacular, la cantidad que sale y con la fuerza que sale. Esto está en Santovenia de Oca. Y nada amigos, aquí con el murmullo de la fuente os lo dejo. Este es por la ruta que yo vine a hacer el primer camino, que está fuera de la ruta normal. Esta es la que va a salir a la N120, conectar y luego entra por Burgos con la otra conexión, la de... la que aparece en la página gronce en... en Castañares. Y bueno amigos, si os ha gustado el vídeo de la fuente, dadme un like. Si queréis poned un comentario adelante y nada, hasta otro vídeo amigo del camino. Gracias. 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 Gracias.